El Partido Socialista de Conil ha transmitido su decepción tras conocer que en los presupuestos de la Junta de Andalucía no se ha incluido ninguna partida económica para la realización de la nueva depuradora para el municipio, una infraestructura que los socialistas han calificado de gran necesidad para que Conil siga creciendo. Carmen Sánchez, portavoz del PSOE, ha instado a los representantes municipales de los partidos que forman parte del gobierno andaluz que dejen de engañar a los conileños y trabajen por el pueblo. No se planteaba en el proyecto de ley y nuestro grupo parlamentario presentó una enmienda para que se introdujera en la partida de saneamiento y depuración, una partida para que se llevara a cabo el inicio de esas obras, sabemos que el proyecto ya existe, pues el inicio de las mismas. Pero esa enmienda ha sido rechazada por el Partido Popular y por Ciudadanos y por su socio de gobierno, Vox, que no podemos olvidar que hay un trifachito o tripartito, como lo queramos llamar, en la Junta de Andalucía. Pues desde aquí nosotros solicitamos y estamos a los diferentes portavoces de esos grupos políticos, al portavoz del Partido Popular y al portavoz del Partido de Ciudadanos en Conil, que se pongan a trabajar de una vez por todas por el bien de los conileños y de las conileñas y que soliciten a sus compañeros de partido que se acuerden de Conil. La Edil Socialista ha asegurado que tiene intención de sentarse con los concejales del PP y Ciudadanos para transmitirle lo necesario que es la depuradora para la localidad.